Música Creaste Lecho de papá Y no violencia Música Estoy en el cole Margarita Estoy en el cole de la Margarita Estoy en el cole Mamavitas Estoy en el cole de Margarita La paz A compartir La paz habla bonita a los demás A llorar Compartir Compartir la comida A compartir la comida Para cuidarse No se ama pa Eso es que nos peleamos No es pa Quitarse la cosa Se lloran las nemas La paz Cuando me gritan Crearte Un proyecto de CICBAT Financiado por la Delegación de Solidaridad Del Ayuntamiento de Córdoba Música